Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. La de ayer un poquito más técnica, tenía un tema relacionado con todo el proceso de, ¿cómo se le llama? Me va la palabra. Proceso legal y de herramientas digitales que una empresa hoy en día en Colombia pues tiene que tener como algo mínimo. Pero comentábamos ayer al final de la presentación un tema relacionado con las diferentes fuentes de financiación, diferentes empresas que pueden apoyarnos a nosotros en etapa temprana para comenzar a hacer crecer nuestros negocios. Y de una u otra manera se va a tocar el tema, pero enfocado en empresas. Hay muchos sitios de financiamiento o asociaciones o centros de innovación o centros de emprendimiento. Muchos emprendimientos en Colombia comienzan directamente en las mismas universidades. Las mismas universidades, por ejemplo, incluso en el caso de nosotros, de Blazingso, en su momento recién empezados, nosotros contamos con el apoyo del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. Que a pesar que no como tal aportaban un recurso económico directamente a la creación del emprendimiento, a la constitución, a las revisiones y demás, aportaban un valor agregado muy importante en hacernos asesorías, en hacernos seguimientos, en ayudar a crear esos planes de trabajo, planes de productos y servicios. Así como hay centros de emprendimiento alrededor de todo el país, tanto de fondos privados como de fondos públicos o de fondos mixtos a nivel nacional, internacional, hay fondos que también se logran ayudar con capital, capital económico. Y esa va a ser una de las líneas principales en la que se va a basar la charla de hoy. Entonces, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Rodríguez y estamos aquí para conversar un poco sobre estrategias de financiación en etapa temprana para emprendimientos enfocados en la creación de contenidos digitales. Ayer describimos un poco qué quería decir emprendimiento, qué quería decir contenidos digitales. Y pues recapitulando un poco es, contenidos digitales es lo que vitamina el Ministerio de Tecnologías en el territorio colombiano, que es básicamente líneas desarrolladas, relacionadas, perdón, con videojuegos, arte, cine, animación y libros digitales. Entonces, para comenzar un poco, sí les agradecería, aquí hay unas, aquí puede que surjan muchas dudas en el momento que esté explicando. Vuelvo y les repito que en el chat está habilitado para hacer las preguntas en el momento. La charla puede llegar a ser muy rápida o muy extensa, dependiendo de si la información que se esté entregando es clara. Así que espero que por favor cualquiera que llegue a tener una duda de alguna de las metodologías o de las empresas que se van a presentar durante este webinar, nos hagan saber. Entonces, no siendo más. Hay muchas maneras de comenzar, pero yo quiero enfocarme especialmente en este webinar en dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras de comenzar una empresa en Colombia? Ya asumiendo que hicimos toda la documentación legal, puede ser algo tediosa, puede ser algo hasta en algunos casos complicada, dependiendo de cómo vamos a constituir nuestra empresa. Todo lo que hablamos ayer, asumamos que ya tenemos todo eso listo. Ahora, yo quiero comenzar a buscar dinero en efectivo, formas de yo poder financiar que mi empresa comience a operar, formas de yo tener recursos en la medida de lo posible no reembolsables. ¿Qué quiere decir no reembolsables? Que son recursos que yo recibo de algún tipo de persona, empresa, fondo u organización. Y mientras que yo cumplo unas metas, yo esa plata no la tengo que regresar y no le debo nada a nadie. Sigo manteniendo la totalidad de mi empresa, sigo manteniendo la totalidad de mis acciones. Yo y mis socios seguimos siendo dueños de nuestro emprendimiento. Mientras que hay otro tipo de fondos que son fondos reembolsables. Entonces, básicamente, te prestan X cantidad de dinero y tú a la medida de cierto tiempo tienes que devolver un porcentaje de ese dinero. Porque otro porcentaje normalmente está condonado, bien sea por el gobierno, por ONGs, por fundaciones, por centros de innovación, por muchas otras cosas más. Entonces, antes de uno comenzar a buscar cuál es ese tipo de empresa u organización u fondo de emprendimiento donde yo puedo comenzar a buscar dinero, yo tengo que sentarme a pensar en algo. Y es, si yo ya tengo, como ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, si yo ya tengo un producto o un servicio ya desarrollado, ¿cierto? O tengo un videojuego avanzado o una serie animada avanzada o lo que ustedes quieran llamar a nivel de contenidos digitales. O, literalmente, estamos formando una empresa yo con un grupo de amigos que vamos a comenzar como trabajadores desde cero a comenzar a crear porque tenemos buenas ideas. Hicimos las cosas debidamente, formalizamos una empresa de manera como debe ser. Aprendimos, estudiamos, nos vimos los webinares, seguimos rondando. Mejor dicho, hicimos toda la tarea bien para comenzar una empresa sólida y con una idea clara a nivel de contenidos digitales. Y vamos a comenzar desde cero. Entonces, para cómo buscar plata desde cero y cómo buscar plata, básicamente, con empresa, con un servicio que ya tengamos. Yo recomiendo siempre que cuando formemos una empresa, un emprendimiento, tengamos algún tipo de servicio. Algún tipo de producto, algún videojuego, algún avance, un prototipo. Tengamos un vertical slice, tengamos una animática de nuestra serie animada. Tengamos algo que la gente ya pueda ver. Porque cuando tú tienes algo que puedes mostrar, es mucho más fácil que la gente logre creer en tu producto y logre invertirte. ¿De qué manera? Si alguien presenta, o yo hablo de una idea, cuando yo hablo de una idea, la idea puede sonar espectacular. La idea puede ser una idea espectacular. Pero la manera en la que se ejecuta y en la manera en la que se la imagina, cada una de las personas que escuchan tu idea, les puedo garantizar que ninguna persona imagina la idea igual. Si yo les hablo a ustedes de una serie en la cual estamos situados en época medieval, en donde un dragón es el rey del mundo y está acabando con la humanidad, yo puedo garantizar, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que todo lo que estamos escuchando nos imaginamos de manera diferente en la época medieval, nos imaginamos un dragón diferente, nos imaginamos un dragón rey diferente y nos imaginamos la humanidad diferente. Entonces no importa qué tipo de idea la gente haga, siempre, siempre, el proceso de consolidación mental de una idea es diferente en cada cabeza. Entonces cuando nosotros logramos tener un producto, un producto avanzado en prototipo o algún tipo de gestión en algo que existe, ya nosotros lo que hacemos es como sentar esa información para que la gente no se vaya por lo que no debe, no tenga expectativas falsas, o de pronto una idea suena completamente hasta puede ser ridícula o mal estructurada, pero si tú muestras el producto y dices, caramba, pero este producto está interesante, este producto tiene sentido. Entonces eso ayuda mucho a que las personas que quieren de una u otra manera, o las empresas, o lo que sea, hablemos de entidades en general, quieren aportarte o quieren invertir en tu emprendimiento, sientan mayor seguridad porque ven principalmente dos cosas. La primera, que tienes la capacidad de ejecutar, y la segunda, que tienes la capacidad de terminar algo. Esos son dos aspectos claves que todo el mundo debe tener en la línea de contenidos digitales. Seguramente algunos de ustedes incluso conocen a alguien que es artista. Es el ejemplo de los artistas porque es como lo que más trato yo directamente y lo más común que he visto en la industria de videojuegos. Y es que hay muchos artistas que comienzan a dibujar, comienzan a hacer un dibujo, un boceto, y les está quedando bacano, interesante. De repente, ¿no? Se aburrieron de eso y comienzan a dibujar otro, y se aburrieron de eso y comienzan a dibujar otro, y vienes a ver y tienen un cincuenta, setecientos, ochocientos dibujos, y ninguno está terminado. Entonces, hay otros artistas que se dedican a hacer cada dibujito, así les queda maluquito, lo terminan, pasan al otro y van mejorando, y van mostrando un proceso de culminación de etapas. Y para muchas empresas o muchas entidades, este tipo de compromiso en comenzar y terminar, tiene un valor clave a la hora de comenzar a invertir, o de comenzar a darte una donación, o de lo que sea. Entonces, por eso quería comenzar con esta diapositiva. Hay muchas más maneras de comenzar a buscar financiación, pero yo particularmente voy a hablar hoy de dos. que tenemos experiencia, desde el nivel de una empresa como Blazeson, hemos estado en ambas partes, en ambas caras de la moneda, y también, pues, conozco de muchos casos cercanos que se han manejado más que todo dentro de estas dos líneas. Entonces, ahora, voy a mostrar una gráfica que está trabajando y actualizando muchas cosas, y no va a ser la más clara, pero voy a sentar a explicar muy detalladamente, en la medida de lo posible, y en la medida de las dudas que ustedes tengan, pues, las maneras de financiar. Hay que recalcar que en la gráfica vamos a estar viendo lo siguiente. Actualmente, yo estoy enfocando la presentación, como les dije el día de ayer, a fuentes de financiación, principalmente a nivel nacional. ¿Por qué principalmente a nivel nacional? Más tarde hablaremos de eso. ¿Qué estamos buscando con esta presentación? Que las personas tengan un poco más de idea de que, dependiendo en qué estado se encuentren ellos, o en qué estado se encuentre su emprendimiento, puedan comenzar a apuntar a lugares donde nosotros, y estoy hablando por experiencia personal, nosotros ya hemos logrado conseguir recursos de la mayoría de los que están aquí. Y conocemos casos directos, cercanos, de las otras que no están aquí. Por ejemplo, algunos de estos logos que ven acá, nosotros pues nunca hemos tenido una financiación de alguna de esas partes, pero sí conocemos una empresa aliada, directa a nosotros, que lo ha conseguido. Entonces, tenemos un buen conocimiento, o en su defecto hemos aplicado, hemos hecho el proceso completo, y no nos lo hemos ganado. Entonces, pero en todas las líneas que hemos estado acá, los logos que están viendo acá, nosotros como empresa hemos participado, y la idea es como transmitir un poco esa experiencia en cada uno de ellos, para que ustedes entiendan un poco de pronto cómo puedo comenzar a trabajar. Entonces, la gráfica se divide en dos partes. El eje Y, que es el eje que está paradito, el eje que está vertical, es el nivel de calidad de mis productos. Y el eje X, la línea que está costada, es la cantidad de dinero que normalmente estas entidades están entregando a emprendimientos de contenidos digitales. Esos números están en millones de pesos. O sea, si dice número 5, quiere decir 5 millones de pesos. Si dice 1.000, quiere decir 1.000 millones de pesos. Hay una frase que me salté en la parte anterior, y es, sin importar cuál de las dos maneras tú escojas, en ambas el nivel y la calidad de tu trabajo, será importante para esta primera etapa de solicitud de recursos. La que hace referencia a esta frase es, nosotros tenemos que ser objetivos, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, si queremos verdaderamente apuntar a que nuestra empresa, o nuestro emprendimiento, tome relevancia, o tome fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hombre, digamos, yo sé dibujar, yo dibujo, pongo mi dibujo, y mido mi dibujo con diferentes artistas. Artistas conocidos regionalmente, localmente, regionalmente, nacionalmente, Latinoamérica, Iberoamérica, y el mundo. Y yo debería tener una escala, o creo que de 1 al 10 estoy como en un 3 comparado con el top de la industria. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para nosotros saber en qué posición está nuestra calidad de trabajo. Y poder tener una línea clara, una línea guía de ver, ok, yo tengo que ir hacia allá. ¿Qué debo hacer para pasar de un 3 a un 10? Entonces, medir la calidad del trabajo de manera personal y objetiva, es una etapa importante para uno saber de qué fondo aplicar. Porque yo puedo desgastarme y aplicar a un fondo, como por ejemplo el de Epic Mega Grant, y mi idea, sencillamente, por el nivel de preparación que tienen, nunca va a estar al nivel de las solicitudes que ellos tienen. Igual yo pasaré por cada una de estas páginas y la veré un poco de manera más puntual en la mayoría de estos logos. Pero lo que les quiero decir es que sí importa entender y ser objetivos con la calidad. Está bien que es nuestro proceso, que es nuestro emprendimiento, y es bueno enamorarnos de él, pero también es bueno ser objetivos, es saber, hombre, no estoy al nivel de este fondo. Es verdad que este fondo puede financiarme de más de mil millones de pesos, pero siendo honesto, yo no tengo la capacidad o el equipo o las habilidades técnicas o tecnológicas o a nivel creativo para poder aplicar un fondo de este tipo. Entonces, siempre es bueno que nosotros logremos aterrizar y ser objetivos con nosotros mismos de cuál es la calidad de trabajo que estamos haciendo. Y obviamente hay fondos para muchos tipos de calidades. Aquí bajo no quiere decir bajo, horrible, quiere decir que no tienen una barrera de entrada tan alta. Yo no quiero que se mida como bajo, como que no, estas entidades lo que patrocinan es toda una cuestión súper horrible y eso no sirve para nada, ¿no? Simplemente que las barreras de entrada que ellas colocan son mucho más amigables, ¿ya? No ponen tantas trabas, por decirlo de cierta manera. Entonces, los que están entre cero y cinco, por ejemplo, estos dos logos que tenemos acá a la izquierda, son empresas, entidades u organizaciones que lo que hacen es apoyarte sin darte dinero. Como ejemplo, que les coloquio ahorita, empresas que te ayudan en los centros de emprendimiento, de las universidades y muchas otras cosas más. Son que de una u otra manera te ayudan a crear portafolios, te ayudan a ahondar en tu conocimiento, pero que normalmente no te entregan dinero. Como les digo, yo igual voy a nombrar algunos de ellos como un par de ejemplos, pero aquí lo que quiero buscar es que ustedes vayan yendo en dónde pueden conseguir dinero en efectivo, porque, seamos honestos, las cosas que más necesita una empresa cuando está comenzando es capital financiero. Y en este caso se traduce directamente al cliente. Bueno, entonces retomando un poco, pues, el tema que les comentaba, medir la calidad de nuestros productos o de lo que nosotros podemos llegar a hacer en el punto en que vayamos a pedir recursos, que es clave para poder enfocar todo nuestro trabajo en hacer una solicitud acorde al fondo. Entonces voy a nombrar los fondos que tenemos aquí a la mano y posteriormente estaré andando en cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, apps.com, que es parte del programa de Impulsa en Colombia. Está, como tal, el Global Game Jam, que es un evento internacional que se hace con el fin de tomar reconocimiento con alguno de los productos que quieras hacer en etapa muy temprana. Está el Fondo Emprender, que es liderado por el SENA. Está Banco Oldex, que es una entidad que de manera transversal apoya muchísimo y tiene muchísimos fondos a la hora de hacer inversiones en innovación, tecnología o incluso contenidos digitales. Tenemos el Portafolio de Estímulos, que es una convocatoria nacional que busca apoyar a diferentes tipos de artistas en diferentes líneas culturales o artísticas, por valga la redundancia. Está el CREA Digital, que es la convocatoria más conocida en Colombia a nivel de videojuegos. Y como tal, el CREA Digital es como el foco o la media que muchas empresas tratan de aplicar aquí porque es de una u otra manera una forma de leerse. Después vamos para allá. Está la convocatoria, está CENOVA. CENOVA también hace parte del SENA. Y CENOVA es un fondo en el cual se plantean problemáticas y las personas lo que hacen es plantear soluciones innovadoras utilizando diferentes medios. En este caso, pueden ser videojuegos, pueden ser series animadas, pueden ser contenidos digitales. Está ProColombia, que es, como les comentaba en varias de las charlas, incluso en la de ayer, es una entidad gubernamental que promociona y apoya muchísimo el proceso de internacionalización de las empresas, que te ayuda a entender un poquito más el mercado por fuera, que te ayuda a tener ojos en donde tú de pronto no puedes tener, debido a la situación en que no tienes los recursos económicos para comenzar a viajar. Ellos tienen muchas cuestiones que permiten medirte estando desde tu propia casa. Y está todo el gran collage de logos que tenemos a la derecha, que son básicamente todas aquellas personas que sepan algo de videojuegos o que hayan trabajado con algo de videojuegos o que tengan algo de relación con la industria de contenidos digitales. Seguramente algunos de esos logos lo han visto. Seguramente muchos de esos logos los han visto. Y son básicamente esas empresas o esas entidades que te pueden apoyar y te pueden dar muchísimo dinero, siempre y cuando, si ustedes ven la gráfica, tu nivel de calidad en tu producto sea alto. Ni siquiera estás en la media, tienes que estar sobre la media. Y eso es otro tema que también vamos a tocar a lo largo de este webinar. Entonces, listo, quería hacer una primera pausa ahí y vamos entonces a tomar la gráfica de la parte de aquí abajo, de la parte de arriba. Explicar un poco cómo funciona de pronto cada uno de estos loguitos, que son los que consideramos que son más fáciles de acceder, que son más constantes y que básicamente todos los años el gobierno o estas entidades abren convocatorias para buscar nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevas ideas a las cuales financiar con recursos económicos. Hay un loguito extra que no he hablado, que es este chiquitico que está aquí, que tiene un bombillito y está con un computadorcito. Es un ícono que quiero poner para hacer referencia a algo que se llaman las hackatones. Las hackatones son básicamente mini bootcamps de desarrollo que hacen diferentes entidades, bien sean privadas, públicas o mixtas, con el fin de citar a personas a decir, tenemos esta problemática, este es el tema que nos gustaría tratar, estamos dando 5, 10, 15 millones de pesos a un grupo de personas que venga y nos da una solución en tres días, que la entrega y se encierra y hace un montón de trabajos, no sé qué, tira código, hace sus soluciones, se la presenta a las empresas y entran en una cuestión con jurados y toda la cuestión y la empresa ganadora, listo, entrega no sé qué, qué buena solución, aquí está su cheque por la cantidad de plata pues que diga como tal el premio. El hackatón es un buen punto de partida para muchos emprendedores que quieren comenzar a pulir habilidades, a darse a reconocer o muchas otras cosas y aprovechan estas iniciativas que tienen las empresas privadas o cualquier tipo de fondos con el fin de recoger algo de dinero, primero y segundo, darse a conocer un poco. Yo en lo personal, perdón, yo en lo personal no recomiendo mucho yo, las hackatones porque puede que un hackatón no vaya muy en línea con el tema de contenidos digitales, pero más que todo con el tema de desarrollo, desarrollo de aplicaciones y de pronto no se va muy específicamente a la línea de audiovisuales, a la línea creativa, a la línea, a pesar que la página tiene un proceso creativo muy interesante y muy importante. Vamos, estamos hablando más que todo enfocados a la parte de contenidos digitales a nivel visual, videojuegos, series animadas, cine, e-books, todo lo que pueda ser interactivo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que quería como tal pues plantear por el momento. Andrés, disculpa, tenemos una pregunta. Sí. Es de Andrea, pregunta, ¿hay un consejo para aquellos que desean comenzar un emprendimiento desde Estados Unidos? ¿Estados Unidos? Bueno, si Estados Unidos es reconocido por algo es por la cantidad de facilidades que da a las empresas de tecnologías y de innovación en diferentes fondos. En nuestro caso, incluso, tuvimos en su momento la propuesta donde estuvimos en una de las ferias internacionales, Andrea, y estuvimos presentando algunos de estos productos en una feria en Texas, en la ciudad de Austin. la Cámara de Comercio de Austin, cuando vi el tipo de productos que estábamos presentando nos ofrecieron incluso darnos todas las facilidades para que abriéramos el headquarters de la empresa o la oficina principal en Colombia, perdón, en Estados Unidos, en el departamento de Texas, departamento, no, perdón, en el estado de Texas. Y cuando quisimos ver, pues nos mostraron todo un portafolio de servicios de todo lo que ellos incluían, los dineros que te podían dar, el apoyo al emprendimiento, o sea, al menos varios estados de Estados Unidos tienen muy buenas ofertas para emprendedores, las cámaras de comercio son bastante poderosas allá y normalmente tienen muchísima información, de hecho aquí en Colombia es algo similar, no de pronto la capacidad económica de darte dinero porque en Estados Unidos están más acostumbrados a tener capital de riesgo, entonces si tú quieres comenzar un emprendimiento en Estados Unidos, creo que acercarte inicialmente a las cámaras de comercio y ver los planes que ellos tienen para la promoción de empresas con base tecnológica o de contenidos digitales, creo que puedes llegarte a encontrar con muy bonitas sorpresas. Estados Unidos tiene como esa ventaja de que la gente tiene mucho más concepción de lo que es capital de riesgo, ya la gente no tiene tanto miedo a desrigar el dinero, que saben que capital de riesgo es capital de riesgo, muy posiblemente lo vayas a perder y es algo que todavía en Colombia falta mucho por construir, la gente en Colombia va mucho más a una inversión más segura, incluso estos fondos, Fondo Emprender apoya, pero Fondo Emprender tiene también sus cuestiones de que a veces en muchas cosas prefieren apoyar a empresas que tengan una producción y maquinaria, panaderías y cosas así de manera más directa que contenidos digitales, porque contenidos digitales es un intangible, pero en Estados Unidos, Andrea, si el consejo que te puedo dar es acercarte a las cámaras de comercio, hay muchos centros de emprendimiento, muchísimos, que apoyan con dinero, con asesorías, con muchas cosas a las empresas que tienen unas líneas digitales, específicamente están dándole un apoyo bastante fuerte a todo lo que es la parte de desarrollo web y de videojuegos, está tomando bastante auge. Hay unos estados específicos, yo te puedo hablar por los dos que hemos trabajado, que ha sido en California y en Texas, y ambos tienen un excelente protocolo. No he trabajado nunca en Florida, pero he escuchado muy buenas sugerencias de las cámaras de comercio de Florida. Igual ProColombia, si tú tienes una empresa en Estados Unidos, ProColombia tiene sede en Miami, tiene una sede muy bonita allá en Estados Unidos de hecho, en un lugar bastante exclusivo, puedes comunicarte directamente con ellos si eres colombiana y ellos te pueden dar toda la asesoría mil veces más acertada que la mía y decirte aquí está la forma, aquí están las empresas, tenemos todo este cuadro de emprendimiento, estas son las empresas que vamos a pedir, muéstrame tu idea y el mismo ProColombia pueda apoyarte en generar ese tipo de agenda. Es mi recomendación, toca las puertas de la cámara de comercio de tu estado, en caso de que estés viviendo allá en el estado donde estés residiendo y toca las puertas de ProColombia, ellos tienen varias oficinas en Estados Unidos, sería mi consejo para ti. No sé si respondí tu pregunta. Entonces, seguimos. Como les comentaba, en esta línea que estamos trabajando, comencemos en la parte que dice cero, aquellos que no dan dinero pero que aportan. Entonces, Global Game Jam es un lugar, no, perdón, es un evento que se hace a nivel internacional, que se hace normalmente a los principios de cada año, en los cuales muchas personas se reúnen de manera remota a crear un videojuego que, si mal no recuerdo, es en dos o tres días. Es tanto Game Jam que ya se me cruzan las fechas de cuánto demora cada uno, pero normalmente creo que son dos o tres días que te dan para tu construir un videojuego. Normalmente ellos lo que hacen es que te dan una palabra clave, abren el evento oficialmente en línea internacional y la gente tiene 48 horas por decir alguna cuestión de corrida para crear un videojuego con esa palabra clave o esa idea clave sobre esa temática. Después de 48 horas las personas terminan, montan su videojuego y ese videojuego es evaluado por diferentes entes. Hay personas aquí en Colombia que también ayudan con la evaluación, personas en Latinoamérica y después de todo eso, después en ganadores por regiones y muchas otras cosas y la gente utiliza mucho esto pues para darse a conocer o en su defecto para comenzar a crear su portafolio como empresa. Hay varias empresas que asisten a los jams en etapa temprana y logran crear minijueguitos, juegos bien cortitos, bien aplicados y lo bonito de los Game Jams es que tú terminas conociendo gente de la industria no solo gente de aquí sino gente que está por fuera. Como esto es remoto tú terminas tratando con muchísimas personas y en estos Global Game Jams normalmente hay gente muy dura de la industria, personas que han trabajado en los títulos más reconocidos a nivel internacional, desde la línea narrativa, de la línea creativa, de la línea de desarrollo, cualquier línea que ustedes quieran. Entonces es muy posible que en esos momentos ustedes se logren encontrar con personas que pueden terminar dándoles un valor agregado en explicación en consejos que literalmente te valen oro. Entonces eso normalmente el Game Jams no entrega un dinero en efectivo pero el nivel de reconocimiento que tú puedes llegar a tener si eres el ganador a nivel internacional es bastante alto. Por eso digo que no es que sea bajo en calidad de bajo por los requerimientos de entrada. No es tan difícil hacer un Game Jams creo que casi cualquier persona puede hacer creo que no hay ningún tipo de restricción pero bueno pueden ustedes de pronto echar una revisadita más tarde y andar un poco más. Está en la otra parte está arriba de eso está .co posiblemente muchos de ustedes hayan escuchado .co en algún momento de sus vidas o hayan escuchado a alguien que ha trabajado con Apps.co es uno de los programas de Impulsa Impulsa es uno de esos fondos de emprendimiento bastante reconocidos a nivel Colombia y que apoya muchísimo a los emprendimientos en una etapa de crecimiento que si se dan cuenta ya no está en una posición baja está en una posición media porque quiere decir que tú tienes que tener ya una empresa que esté haciendo algo que esté comenzando a generar un nivel de estabilidad mínimo y esas son las empresas que Impulsa revisa y dice tu empresa tiene algo interesante puedo ayudarte con asesorías con cosas diferentes para que comiences a tener un crecimiento más estructurado y verdaderamente tiene excelentes mentores hay muchas cosas que ustedes pueden apoyarse nosotros hemos sido tanto jurados de Impulsa como perdón jurados de Apps.co como también parte de programas.co en su momento con algunos de nuestros productos es un muy buen lugar para tú conocer nuevamente personas para tú darte un poquitico de fogueo para entrar en todo el contexto de lo que son contenidos digitales ya les comenté lo de las jacatones que es el loguito que tenemos abajo del computadorcito que normalmente los premios oscilan entre los 5 y los 10 millones de pesos no conozco jacatones que den o sea sí conozco jacatones que dan 15 he visto creo que 15 lo máximo que he visto pero son muy raras normalmente se mantienen entre los 100 y 10 millones de pesos porque son básicamente un guinjam pero enfocado normalmente a otro tipo de soluciones es muy rara una jacatón que incluya videojuegos o que incluya series animadas incluya producciones de contenidos digitales entonces por eso yo las nombro pero no las recomiendo porque es un poquito desviarse de la de la línea de lo que está enfocada esta charla y es contenidos digitales ya emprendimiento de páginas web muy bacano está yendo muy bien a las páginas web pero la idea aquí es hablar de contenidos digitales entonces seguimos dentro del cuadro tenemos a Bancoldex Bancoldex es una entidad que es reconocida a nivel no solo de Colombia sino a nivel latinoamericano a nivel internacional por ser una entidad que apoya mucho con capital de crecimiento a empresas en diferentes convocatorias ¿qué quiere decir convocatorias? Bancoldex lanza una convocatoria para las empresas que tengan una un enfoque tecnológico y de videojuegos por ejemplo está dando hasta qué sé yo 20, 30 millones de pesos a ideas que busquen mejorar el medio ambiente en una temática específica entonces ellos hacen una convocatoria eso fue un ejemplo ellos hacen una convocatoria la suben dentro de su página si ustedes son una empresa desarrolladora de videojuegos o de contenidos digitales y ven que pueden y tienen la idea para eso ustedes van se inscriben hacen la información hacen todo pasan su propuesta y si gana pues listo bienvenidos los acogen hacen el proceso con ellos y pues terminan saliendo con su dinero a su vez les queda a ustedes experiencia en desarrollo de contenidos digitales les queda en su portafolio que trabajan con Bancoldes y les queda pues un dinero en efectivo que les pueda ayudar a potencializar un poco más el emprendimiento lo mismo es Fondo Emprender Fondo Emprender también maneja una línea de contenidos digitales que no es tan reconocida porque Fondo Emprender es más caracterizado por cuestiones de producción por ejemplo empresas que logren tener maquinaria zapateros que logren tener cultivos agrícolas todo eso que logren tener como una producción de tangibles pero han hecho convocatorias muy pocas que yo conozca puede que haya más que si tienen como ese ese valor que tú puedes entrar participar de hecho CENOVA diría yo que entra a suplir ese espacio que Fondo Emprender no tiene porque CENOVA si está enfocado cien por ciento en innovación pero se llama CENOVA CENA INNOVA y está enfocado en soluciones que tengan componentes tecnológicos claves y que solucionen problemáticas y si algo ustedes seguramente han visto a los que les gustan el mundo de los contenidos digitales y los videojuegos que un videojuego puede hablar de lo que sea y puede tocar cualquier tema entonces por eso estar con una propuesta de videojuegos a CENOVA es una posibilidad de hecho nosotros somos ganadores de una de las ediciones de CENOVA y con un videojuego que estamos próximos al azar de realidad aumentada entonces aquí en la ciudad de Barranquilla es muy posible que tú logres entrar a estas convocatorias con una buena idea de videojuegos que toque la problemática o la temática que ellos quieren entonces digamos que CENOVA en esta línea está buscando ideas que toquen los temas relacionados con internet de las cosas inteligencia artificial y contenidos digitales que si tú logras construir un proceso un producto buscarte los aliados buscar todas las cuestiones tú puedes hacer que esto suceda pero si se dan cuenta miren donde está CENOVA está en la línea sobre medio para tú entrar a CENOVA normalmente tienes que tener una empresa constituida ya no puede ser solo persona para todo esto tiene que tener una empresa a excepción del primerito que está allá abajo y del jacatón los dos chiquiticos que están abajo disputadorcito y global game ya no necesitas empresa pero de aquí para arriba señores señoritas todo necesita tener una empresa absolutamente todo ¿ya? entonces en CENOVA ya la línea de entrada está medio ¿qué quiere decir medio sobre esta gráfica? que no solo depende de ti normalmente también depende de tu equipo de la calidad de tu equipo y de la calidad de tus productos en algunos casos requieres un portafolio o requieres un producto ya avanzado hasta cierto punto si no lo tienes muy posiblemente no puedas aplicar por eso yo les hace un comentario aquí arriba si ya yo tengo un producto o un servicio es mucho más fácil acceder a estos recursos que si yo comienzo desde cero desde cero casi siempre lo que me va a tocar hacer a mí es hacer algo ¿cierto? desde cero tener algún tipo de iniciativa de portafolio de producto y después aplicar estos fondos porque la mayoría de estos fondos si te pueden apoyar en una etapa temprana pero es muy difícil de que tú crees porque hay muchísima gente como ustedes como yo que está aplicando a estos mismos fondos para conseguir los mismos recursos entonces digamos al final es una convocatoria siempre y cuando tú cumplas los términos de la convocatoria tú te das una calificación favorable y depende del puntal que tú tengas te ponen una tabla si funciona o no digamos te califican del 1 al 100 tu puntaje fue 80 entonces van a escoger a las 30 primeras personas que están sobre el puntaje de 75 en adelante que fueron el puntaje mínimo para ser seleccionado para ser financiado y ellos comenzan a contar que se les acababa la plata es posible que tú hayas ganado la convocatoria pero no te alcanzó la plata para llegar hasta ti también nos ha pasado hemos quedado en el banco de elegibles pero no en el banco de financiables es decir nuestra idea fue buena pero hubo ideas mejores y la plata se acabó antes de llegar a nosotros y nosotros quedamos pues listos pues ganamos pero al final no ganamos el recurso económico eso también puede suceder en estas convocatorias entonces es importante que ustedes tengan ya una barrera media porque si yo tengo una idea está en una etapa muy temprana o está comenzando casi que de cero posiblemente yo saque una calificación saque un 80 pero créanme que hay mucha gente que saca 95 98 99 100 es tú entrar a pelear un puesto a nivel financiero para que te para que te den dinero con gente que ya está mostrando algo y ha desarrollado muy difícil ¿tal? de que puedes aplicar muy posiblemente puedas pero ya la barrera de entrada luego se vuelve media media ¿por qué? porque ya te exigen algo más allá de solamente tener una empresa y tener toda la ganas de trabajar ¿tal? eso es con Sena con Senova el Fondo Emprender y Senova creo que son como ese complemento Senova es de la parte de contenidos digitales les recomiendo mucho que revisen Senova ahorita pasamos allá y mostramos un poquito las páginas Crea Digital como les digo eso sí creo que vamos a pasar de una vez a la página de Crea Digital Crea Digital diría yo que es de las convocatorias que yo más recomiendo a nivel nacional es una convocatoria específicamente enfocada en contenidos digitales creo que es la única financiada por mi entic y mi incultura que tiene este enfoque tan direccionado a que el dinero solo quede en empresas que en efecto tengan una fortaleza o tengan un valor agregado en todo lo que es contenidos digitales Crea Digital normalmente tiene tres, cuatro categorías donde son series animadas videojuegos libros y creo que una línea como de videojuegos que están ya hechos y están pulidos y lo que están buscando es una financiación aún más grande que sea más plata para pulir el juego que ya tenías pulido para pulirlo aún más pero son realmente como las cuatro líneas que maneja la digital igual los términos de referencia varían entre año y año la de este año es diferente a la del año pasado nosotros fuimos ganadores en la versión anterior de Crea Digital y los términos de referencia de este año fueron diferentes a los del año pasado entonces siempre es importante que ustedes entren en la página de Crea Digital en cada año cuando lo lanzan y estén pendientes aquí abajito hay una cuestión que se llama en la resolución y en la resolución usted pone los términos de referencia entonces siempre es importante que se revise lo ojeen y lo miren entonces como les decía Crea Digital es sí o sí es una convocatoria que te pide tener un prototipo de tu videojuego tú no puedes aplicar esta convocatoria si no tienes un prototipo de tu videojuego si no tienes un prototipo o un animatic de tu serie animada si no tienes nada de lo que vas a producir de tu libro si no tienes nada avanzado esa convocatoria no es prototipo tienes que tener algo hay que tener algo hay que trabajar en algo entonces es importante que siempre cuando uno comienza y uno está emprendiendo uno tenga un tiempo para buscar dinero pero un tiempo para crear portafolio es siempre importante que el equipo conectado el equipo emprendedor haciendo ambas cosas pues también lo comentaba ayer comenzar solo es difícil si te comienzan con otra gente hay más gente para apoyar siempre hay que tocar repartir entre más pero es clave comenzar con buenos aliados para que tú tengas la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez emprender es básicamente tu ser de todo tu ser todero entre más personas te estén apoyando ojalá dos personitas más siento que tres es un muy buen número entre tres personitas apoyándose conjuntamente se van a dar cuenta que uno puede estar haciendo unas cosas avanzando en esto otro buscando y el complemento se vuelve algo muy interesante entonces Creadigital es una convocatoria completamente recomendada financian si se dan cuenta en la línea de dinero que tenemos financian desde los 30 hasta los casi 100 millones de pesos por videojuego son videojuegos que se desarrollan en etapa muy rápida o series digitales o series animadas o lo que quieran normalmente son de 3 a 4 meses de desarrollo si ustedes ponen sobre una balanza y son una empresa comenzando que tiene costos operativos muy bajitos y eso tú dices caramba 80 millones de pesos a 4 meses 20 millones de formes no está nada mal en las temáticas rápidas como digo yo son 80 millones de pesos en 4 meses y fuera de eso el producto me queda a mí la propiedad intelectual es completamente mía yo puedo utilizarla puedo distribuirla y lo que sea porque hay otros fondos que te dan plata pero te quitan propiedad intelectual y el producto no es solamente tuyo lo que les estoy presentando en todos tú mantienes y retienes tu propiedad intelectual en todos ¿ya? es tuya completamente por eso no quise meter nada que entrara a tomar parte de tu empresa o de tu idea todos estos fondos son 100% condonables no condonables no reembolsables si tú haces bien las cosas no tienes que devolverle plata a nadie devolverle plata a nadie la plata termina siendo para ti la propiedad intelectual es completamente tuya y puedes trabajar sin ningún problema con tu problema posteriormente a eso muy similar a la convocatoria de crea digital está la convocatoria de estímulos estímulos es para que aquellas personas que tienen desarrollos relacionados con arte y cultura puedan seguir escalando músicos artistas incluso la parte fotográfica y algún tema de contenido digital se toca en el portafolio de estímulos es una convocatoria que ¿por qué la pongo en medio como crea digital? porque tienes que tener eres cantante tienes que tener una canción tienes que tener la compuesta algún tipo de 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 archivo que la gente puede escuchar si tienes algún tipo de producto digital o de gamificación tienes que mostrarlo siempre en estas en estas etapas medias casi siempre o siempre te van a pedir tener algún tipo de avance en prototipo ¿vale? son como las tres convocatorias que yo recomiendo ciento por ciento salen todos los años eso es todos los años tuve usted en un Zenova Dios mediante sigue haciendo así todos los años tuve un crédito digital todos los años tuve un portafolio de estímulos ahí tienen tres convocatorias que ustedes pueden aplicar de una vez y mirar en qué punto están ustedes qué tienen cuáles son sus términos de referencia y comenzar a aplicar por dinero si te dan cuenta una más pequeña va desde los siete a los veinte treinta millones de pesos crédito digital comienza desde los treinta y puede darte hasta casi cien millones de pesos Zenova puede darte hasta quinientos millones de pesos ¿vale? entonces si se dan cuenta son números que no son nada despreciables y más que todo cuando uno tiene un emprendimiento que está comenzando en este punto de la gráfica viene algo que es creo que de hacer lo más grande y más gordo es para tú tener reconocimiento y si tú quieres ser una empresa que apunta internacionalmente hay dos factores que entran a jugar aquí la primera como está la flechita ahí puesta con una linecita desde medio alto para arriba él la coloque es saber inglés porque la gente está dispuesta a hacer capital de riesgo real meterle plata de emprendimiento normalmente no está en Colombia que era algo similar a la respuesta que le daba Andrea otros países tienen un concepto de capital de riesgo mucho más como diría yo aceptado capital de riesgo es plata que la gente pone y sabe que está arriesgándola y que el riesgo es muy alto pero la rentabilidad es muy alta en caso de función países como Estados Unidos varios países de Europa países de Asia tienen eso muy 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 claro y están dispuestos a apostar con buenas cantidades de dinero con excelente suma de dinero a tu producto siempre y cuando tu producto tenga dos premisas o tu servicio lo primero que tú estés al menos en el estándar internacional de la industria que es lo que es considerado como medio alto ojalá estés un poquito por encima de la barra si tú sabes que tú eres un 3 en dibujo y lo más firme es un 10 el estándar de la industria pone tu pesada un 7.5 si tú no estás al menos en un 8 es muy difícil que tú logres abarcar una buena suma de dinero porque estos fondos también manejan fondos pequeños pero la idea es que tú ya cuando estés midiéndote internacionalmente apuntes a una financiación mucho más agresiva a una inversión mucho más fuerte que verdaderamente te ayuda a catapultar tu emprendimiento si no es más recomendable seguir un poco es mi consejo es igual es un consejo seguir a nivel regional latinoamericano seguir trabajando seguir puliéndote para llegar a tu ese estado las cosas toman tiempo no todo pasa a la noche a la mañana mi consejo también es ser perseverante y ser consciente de que no todo sale enseguida hay personas que sí pero eso es uno en cada millón si ustedes son uno ese uno de cada millón caramba felicitaciones pero uno siendo como más conservador la palabra es no esperen ser el uno en un millón esperen que era un buen proceso y aprender saber inglés y que tu capacidad de producción esté en el estándar de la industria ¿cómo mire el estándar de la industria? pases si a ti te gusta jugar juegos RPG busca juegos RPG juega todo tipo de juegos RPG mira que juegos RPG están jugando están ahora mismo siendo reconocidos cuáles fueron los juegos hindi del año a nivel de RPG mira todo eso mira los tipos de arte mira las jugabilidades mira las mecánicas mira todo mira si tú eres capaz de hacer alguno de esos juegos que están ahora mismo siendo sonados dentro de la industria hindi o triple A como quieras si tú eres capaz de hacerlo y lo haces si eres capaz de dibujar y hacer esas animaciones en un tiempo bueno si eres capaz de tener un equipo que pueda generar un prototipo o un juego similar a lo que estás viendo entonces tú estás en el estándar de la industria esa es una manera fácil de tú medirte si no eres capaz de hacerlo o te demoras muchísimo haciéndolo no estás en el estándar todavía estás debajo del estándar y tienes que seguir trabajando para llegar allá entonces para la gente que está pensando en financiaciones mucho más agresivas de ser esas empresas millonarias y apuntarle a eso chicos hay que trabajar o hay que nacer dotado dotadísimo para obtener esa capacidad de estar sobre el estándar de la industria y la industria no es Colombia estamos en Colombia nuestra industria es crea digital nuestra industria se nova nuestra industria es estímulos esa es la industria de acá queremos apuntar por fuera la industria es otro nivel es otro nivel es un nivel bien diferente al que tenemos ya Colombia tiene excelentes empresas que están sobre el estándar de la industria están entre las fuertes y es que más empresas lleguen allá ¿cómo lo hicieron? con trabajo con esfuerzo y poniendo sus habilidades entonces ahí entran uno de los fondos más conocidos y creo que más empresas colombianas se han beneficiado de él varias empresas colombianas muchas empresas colombianas se han beneficiado de él que son los Epic Mega Grants Epic bueno hablaremos de eso hablaremos de ProColombia y paso ya a las páginas web para mostrarles un poco más la realidad en cada una de estas páginas los Epic Mega Grants son dadas a cualquier línea de contenidos digitales los Epic Mega Grants es un fondo que tiene la empresa Epic Games que es la creadora de muchos juegos muy reconocidos entre esos el famoso Fortnite es una empresa que destinó tener un fondo está encargado exclusivamente de mirar qué buenos juegos quieren salir qué buenos prototipos hay qué buenos artistas y desarrolladores insisten en el mercado de videojuegos y decirles hey yo les doy a ustedes plata que no me tienen que regresar absolutamente nada y pueden ir creo que desde los desde los 10.000 hasta los 500.000 dólares es una cifra muy alta entonces van a una cifra bastante amplia dependiendo del tipo de gran que estés aplicando y te dicen bueno la condición es que tú tu juego salga para mi tienda la tienda de Epic Games y eso si te das cuenta eso no qué pierde tienes tú están dando 10.000 20.000 50.000 100.000 dólares para trabajar en un proyecto que es tuyo que sigues metiéndome en el precio y lo que te piden es que inicialmente sea para su tienda de aplicaciones y si se dan cuenta el Epic Grants es un fondo que busca nuevas ideas de desarrollo que sean bonitas y llamativas a la hora de jugarse y esto no solo tienes para Game Development tienen también para cine y televisión y eventos en vivo tienen para educación tienen para el desarrollo de librerías de código abierto para mejorar elementos de desarrollo de videojuegos y otras varias cosas que ellos promueven y financian con plata que no tienes que reembolsar absolutamente nada de hecho aquí una de las empresas en una charla anterior se las dije una de las empresas ellos fueron recipientes del Epic Megagrand ellos pasaron su propuesta a Epic Games es una empresa colombiana de emprendimiento educativo para desarrollo de videojuegos yo hablé de ellos ya un webinar atrás pueden echar una revisada posteriormente pero es dándole ejemplo que es posible es viable y si tienes una buena idea y tienes un desarrollo importante créeme que puedes entrar aquí y puedes ganarte estos grandes Andrés disculpa Hernando tiene una pregunta él pregunta que si se puede aplicar a la Epic con juegos desarrollados en Unity yo he escuchado casos nosotros tenemos uno de los asesores que nos estaba ayudando en nuestro Epic Grand que estábamos aplicando con un productor de la empresa él nos decía que no es que no se pueda sino que básicamente el compromiso estaría en que tú entregues tu idea la que va a correr sobre el motor de Unreal no sobre el motor de Unity a ellos lo que le interesa es ver son productos que no estén ya liberados por ejemplo si a tu juego está en Unity y está en Steam hasta donde yo le entendí a nuestro asesor en los Epic Mega Grand era que esos productos no los podían meter porque estaban como tal liberados ya había una autoría y hay otras cosas que jugaban a nivel legal pero si tu producto estaba solamente desarrollado en otro motor Unity o cualquier otro pero no había sido liberado era un producto inédito en todo el sentido de la palabra si podías aplicar porque ellos lo que te están dando plata es para que lleves tu idea o pulas tu idea utilizando su motor gráfico igual como te digo Epic tiene muchas líneas de manejo de grant de plata para donaciones y posiblemente esa es una de las categorías que ellos dicen aquí en otras en otras lo importante es que tú te contactes con ellos les expongas tu caso y créeme que ellos responden son de esas páginas dicen no esas páginas de contacto uno no les presta atención ellos sí responden y responden en tiempos bastante bastante rápidos y normalmente tienen asociados a personas directamente por cada región del mundo en Latinoamérica tenemos yo conozco a tres asesores de Epic Mega Grand dos son argentinos y uno es chileno si mal no recuerdo y hemos trabajado con dos de tres de ellos entonces sí puedes seguramente contactar si tu juego no está liberado y casi seguro porque yo no soy el duro de los Epic Mega Grand y casi seguro que sí puedes aplicar con un juego de Unity obviamente tu compromiso sería migrarlo al Motor Unreal al Motor Unreal no sé si respondí a tu pregunta sí Stridinger es un duro ahora estoy andando un poquito con los comentarios de Andrea José es un un pelado muy muy echado para adelante y él tenía esa idea hace rato de la cuestión educativa y fue y llenó y comenzó su cuestión y tocó las puertas en Bogotá yo esa historia la conté en uno de los los webinares y en efecto posteriormente aplicó un grant en el nivel educativo pero es que la aplicó a nivel educativo igual pueden conversar como les digo aliados recuerden la palabra clara bien busquen aliados gente que haya hecho esto escríbanles pidenles ayuda y verán que se ahorran muchísimo tiempo ¿vale? bueno listo entonces si se dan cuenta el Epic Mega Grand está dentro de nuestra categoría estaba ya en los que son categorías de medio alta medio alta para arriba porque nuevamente hay mucha gente en el mundo no solo somos nosotros aplicando por este fondo de dinero ¿vale? ya hablamos de CREA Digital hablamos un poquito de Senova hablemos de ProColombia ProColombia es un ente que te colabora en dinero pero de qué manera no es que te va a dar plata para que tu emprendimiento crezca es que te ayudan a reembolsarte dinero que tú uses con la finalidad de poder exportar tus servicios o mostrar tu empresa a nivel internacional por ejemplo si tú eres una empresa que tiene un portafolio tiene un producto ProColombia estás con ellos y sale una feria internacional digamos la GDC en Estados Unidos ProColombia normalmente patrocina un porcentaje de los tiquetes aéreos las entradas en algunos casos el stand de la feria y muchas otras cosas que tú págate tu dinero de manera inicial pero posterior a la feria tú lo que haces es una solicitud de reembolso de parte de ese dinero y ellos te reembolsan esa plata y los reembolsos no son nada despreciables si pueden ver en la gráfica porque no están viendo la gráfica ahora mismo pueden ser reembolsos hasta de 15 20 millones de precios dependiendo del tipo de feria que están trabajando o sea son buenos reembolsos que verdaderamente apoyan a uno igual ProColombia es un aliado clave de hecho si se dan cuenta aquí abajo hay varias de las líneas que ellos trabajan de los productos y de las empresas que están anidados con ellos se dan cuenta por aquí también estamos nosotros como parte del portafolio de servicios o de empresas del portafolio de empresas que tiene ProColombia y que constantemente está promocionando a nivel internacional hay varias empresas de la costa es muy muy interesante ser parte de ellos siempre les recomiendo que traten de llegar tocar la puerta por eso les comenté ojalá tengan en su root en la parte de responsabilidades creo que era la cuestión de que sean importadores y exportadores de servicios es por eso que le es importante saberse constituir es importante hacer la tarea pues para poder llegar a una a mejorar las posibilidades de éxito está la computatoria de estímulos que les comentaba pues algo similar a la gráfica digital pueden revisarla en diferentes líneas artísticas está apps.com que está como tal ayudando más que todo con asesorías hay muy buenos tutores de hecho nosotros tuvimos uno de nuestros mentores fue una de las empresas más grandes de desarrollo de plataformas digitales de Colombia una de las que hace parte de la selección TI fueron quienes nos asesoraron nosotros en nuestro plan crecimiento en su momento hace seis años entonces aquí verdaderamente hay hay mucho 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 potencial está la otra parte del del cuadro que voy a volver a compartir esa pantalla para ir cerrando tema que no no pude ahondar un poco más en algunos temas pero por ejemplo esta foto que tenemos aquí a la derecha arriba si tú sabes inglés está sobre la media puedes aplicar a todo ese montón de loguitos bonitos que se ven aquí a la derecha entre esos logos están hay un mundo que se llama los publishers yo también toqué ese tema en otros webinares pero de manera muy rápida les explico un publisher es básicamente un editorial si lo quieren ver compran un libro McGrath Hill en la editorial es un libro de inglés X, Y o Z pero como tal la editorial es quien tomó ese libro y se encargó de distribuirlo para que ese libro compara a mucha gente entonces el usuario o el autor del libro gana porque McGrath Hill es una buena firma o Santillana lo que ustedes quieran todos ganan porque un libro de McGrath Hill tiene reconocimiento de Santillana y no mi libro es Santillana caramba Santillana es bueno y la gente lo mismo funciona aquí con lo que se conocen como los publishers son los que publican sus videojuegos como publican tus ideas se dan cuenta también está ahí está Epic Games por eso Epic Games puede ir desde donaciones de 20 30 millones de pesos hasta donaciones superiores a los mil millones de pesos tienen esa capacidad se dan cuenta Epic Games está aquí en la partecita de arriba en la izquierda también están nuevamente ahí porque pueden hacerlo entonces si nos vamos a las empresas que actualmente son publishers y que ya tienen esa esa línea ya bien definida y ustedes quieren aplicar eventualmente como les comenté L&Bits es una de ellas Exola es una muy popular porque básicamente apoyan entonces son empresas que siempre están abiertas y siempre están recibiendo nuevas propuestas ustedes tienen un juego y ustedes quieren arriesgarse quieren foguearse quieren ver qué tan miedo qué tan mal les va ellos siempre están recibiendo aplicaciones siempre tienen una idea pueden mandárselas a ellos buscan qué es lo que quieren en trabajar buscan la línea específica que quieren que les financien y hay financiamiento se van con ellos y aplican y miran cómo les va mi recomendación es no lo hagan si no están preparados y ¿saben por qué? porque si hoy ven una empresa llamada X X, Y, Z digamos se llama la empresa de ustedes aplica una vez fue una pérdida de tiempo aplica otra vez fue una pérdida de tiempo créanme que de pronto la tercera vez que quieran aplicaría no sea una pérdida de tiempo pasa con el pastorcito mentiroso nos van a simplemente a omitir o simplemente bloquean nuestros servidores y fin ellos se pueden dar ese lujo he escuchado casos que lo hacen y siempre hay recomendación cuando tú vas a aplicar a una empresa que está en el estándar de la industria o por encima de ella que verdaderamente tú te des la tarea de estar en ese sistema una empresa que nosotros más hemos tenido contacto ha sido con él con Eleven Bits que hemos tratado y seguimos intentándolo y hasta que ya que lo logremos de poder cerrar un acuerdo con ellos es como una de las metas que tenemos como empresa es lograr tener un título con ellos un publisher es un editorial pero un publisher también es una marca es una esencia los tipos de juegos que hace Eleven Bits son los tipos de juegos con los que se conecta mucho el ADN de los proyectos que tiene la empresa a nivel propio entonces cuando ustedes cojan un publisher o quieren ya apuntar a esta línea ya hay muchas personas que pueden hablarles y darles muy buenos consejos pero si siempre busquen a alguien que sientan que va con el ADN de su empresa entonces pues ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo en unos minutos así que quiero saber si hay algunas preguntas voy a volver a compartir la grafiquita y antes de eso la otra es esta es otra excelente fuente de financiación todos los ministerios todos los años del sistema general de regalías de Colombia hacen convocatorias convocatorias en donde dicen estamos buscando empresas que vengan a darnos soluciones en el sector salud para poder medir de manera más efectiva las visitas que entran a las EPS eso que tiene que ver con videojuegos todo tiene que ver con videojuegos si tú le sabes dar la forma y la vuelta todo puede ser un videojuego propones un videojuego que tenga asistencia que tenga esto y le das un panel y le metes toda la cuestión de gamificación tienes un proyecto que puede aplicar a una convocatoria del ministerio de salud pero que tiene videojuegos y se lo digo porque hemos aplicado y nos hemos ganado convocatorias con el ministerio de salud con el ministerio de TIC con el ministerio de cultura y con el ministerio de ciencias de hecho este proyecto que está apoyándolo es el ministerio de ciencia y tecnología los webinares son en apoyo con la universidad pura de cesárea y el ministerio de ciencia y tecnología y el sistema general de regalías se dan cuenta todo puede llegar a ser un videojuego si ustedes saben cómo vender está en la en la fortaleza de cada empresa en ver cómo vamos a apuntar se dan cuenta hay bastantes formas de buscar dinero todo está en que nosotros cojamos una línea y nos enfoquemos en ella vamos a apuntarle a todos chicos cuando somos pequeños y estamos comenzando no vamos a apuntarle a nada y no vamos a lograr nada póngense en algo y a medida que vayan creciendo pueden apuntar a diferentes diferentes segmentos y nada pues con esa frase quería cerrar el día de hoy espero que que haya servido de apoyo ahora sí pues escucho las preguntas que tengan Andrés Andrea pregunta ¿será posible el conectarme con ustedes por Linkedin por si tengo preguntas adicionales y Mario también pregunta lo mismo pues seré muy honesto con ustedes nosotros tenemos Linkedin yo siendo honesto yo no lo reviso mucho y en la empresa no lo revisamos mucho yo preferiría que si se contacta con nosotros sea por nuestro correo de contacto en nuestra página web pueden contactarse con nosotros hay un formulario de contacto o directamente nos escriben a contact arroba blazingsoft.com si tienen más preguntas y con todo el gusto estamos ahí pues para hacer respuestas a las inquietudes que tengan con el fin de darles más información de igual manera vamos a estar presentes en otros dos webinares mañana y pasado mañana si quedan preguntas ahí por hacer podemos retomar un poquito este tema si quieren damos un espacio mañana al principio del webinar y resolvemos ¿cómo se dice eso? le hacemos cualquier inquietud que les haya quedado ahí en el tintero si les parece la idea pero si les recomiendo por favor mejorar el formulario de contacto o a contact arroba blazingsoft.com ¿hay alguna otra pregunta? y Sandra hizo una última pregunta Andrés ella dice que si tienes algún consejo adicional para crear para crecer la industria de videojuegos en la costa eso estuvieron hablando hace poco el año pasado 15 de años no me acuerdo la mejor forma es como una de las metas que tenía en su momento la anterior gestión de la gobernación la mejor forma de que la costa salga adelante es con victorias ¿qué quiere decir con victorias? que alguna de las empresas haga un gran producto o cierre un gran contrato o saque la cara con algún tipo de iniciativa para que la gente comience a creer más en la costa y pues el consejo sería que entre todos apoyemos y nos apoyemos como costa para crear productos o traer servicios o traer cuestiones que sean de peso y la costa se posicione como uno de los nuevos hubs de desarrollo de contenido digital entonces mi consejo sería Andrea es cerco equipo con las empresas que estamos acá porque las empresas que yo conozco me atreves a que son la gran mayoría por no decir casi que todas ninguna somos competencia creo que todos trabajamos en líneas a pesar que similares diferentes y creo que al contrario en vez de ser competencia somos un muy buen complemento de hecho nosotros actualmente estamos trabajando con algunas de las empresas de acá de la costa de manera conjunta incluso con este proyecto y si creo que el éxito está en el éxito rápido o sea más rápido estaría en en hacer equipo sería como el consejo que yo diría para la industria costeña de videojuegos hacer equipo pues para poder crecer entre todos más rápido no sé si respondí la pregunta dale entonces bueno chicos, chicas de verdad gracias por la atención me agradó mucho ver que hubiera preguntas y una mini guía para construir empresas de videojuegos caramba no la tengo a la mano no tendría como una mini guía en la presentación de ayer fue como lo necesario que yo considero que deberíamos tener como empresas de contenidos digitales se incluye empresas de videojuegos así que de pronto ahorita que salgamos con estos webinares en nuestra canal de YouTube podrías echarle una revisada a Hernando ahí como lo mínimo que se debería tener y de pronto el enfoque que algunas empresas deberían buscar para poder aplicar pero bueno nuevamente a todos les doy gracias y de verdad pues quedo súper atento a sus dudas mañana nos vemos con el favor de Dios en cuanto a la tarde en un nuevo webinar y pues quedamos así pendientes solo a todos y que tengan una excelente tarde el resto de día y que nos vemos y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video Gracias.